Buenas tardes. Con permiso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Andamos buscando a la señora Soledad Lucía. ¿Quién es? Acá es. A ver, ¿quién es la señora Soledad Lucía? ¿Sí es así, verdad? Sí. ¿Sí? Ah, pues un gusto visitarlos. Con permiso, ya nos pasamos hasta adentro. Supimos que es su cumpleaños. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues nos envía este Fernando. Es su hijo. Pásenle para acá para platicar con usted un poquito. Pasito. Pues acá, mire. Vengan, por favor. O acá, mire, véngase para acá. Acá porque queremos este... Queremos entregarle esto que le envía su hijo. ¿Sí? ¿Qué le parece? Déjame ponerlo de este lado, que pegue un poquito más la luz. ¿Sí? A ver si cabe, porque sí se le hicieron enorme. A ver. Aquí, aquí. No, hijo, pongo al revés, porque lo voy a grabar de este lado. Para acá, para acá. Para acá, eso, a ver, ahí está. Perfectísimo. ¿Qué le parece? ¿Eh? Pues, gracias de mi hijo, porque... ¿Me esperaba? Sí. Mire, este video, lo estoy grabando y está en vivo. Sí. Lo va a ver él. Venga, este, mamá. Entonces, lo va a ver él. Entonces, quiero que le diga a usted, pues, que salga de su corazón. Porque él quiere verlo. Quiere que le haya gustado. Dígaselo. Aquí, dígaselo. Mire, él lo va a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, gracias de mi hijo. Dígaselo. No importa. Que él siempre se acuerda de mí. Y muchísimas gracias a Dios le hace, le ha de dar más salud, que trabaja bien. Y que Dios lo acompaña. Dígale qué tal lo quiere. Y que yo lo quiero bastante. Yo lo quiero mucho a mi hijo. Sí, él también, porque en la mañana está desesperado, porque dijo, No, ya no voy a alcanzar flores. Y le dijo, ahorita vamos a hacer lo posible. Y encontramos, encontramos el gusto que él quería de este arreglo. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, pues, qué bueno. Él lo ve. Muchísima gente de muchas partes de Estados Unidos nos ven. De México, de otros países. Y queremos que le manden un saludo a nuestra amiga Soledad. ¿Es verdad? Sí. Soledad. Y este, de parte, luego venimos de parte de su hijo Fernando. Él está, ¿en qué, en California? En Vancouver. ¿En Vancouver? En Vancouver. ¿Qué le parece, entonces? Sí, pues, gracias de mi hijo que se acordó de mí. Sí. Que no tengo más que palabra de decirle a mi hijo. Creo que sus lágrimas lo dicen todos, no se preocupe, lo va a entender. Y él va a estar muy feliz de ver el video, ¿sí? De ver a su familia reunida. Ella es la abuelita. Sí, pues, mire, ¿qué le parece el regalo de su hija? Sí, pues, está bien, bonito. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho. Ah, pues. Gracias de mi hijo. Para nosotros también es un gusto, es un orgullo. Trabaja bien, Diosito lo ayuda. Sí, ¿verdad? Sí. Bendiciones para él. Pues, le digo que para nosotros es un orgullo también que depositen su confianza en nuestros hermanos, sus amigos de la canasta oaxaqueña, para hacer llegar estos arreglos, mire, estas sorpresas. Sí, muchísimas gracias a mi hijo. Sí. Sí. Pues, bendiciones para allá donde se encuentran. Te encuentras, amigo Fernando. Ya cumplimos con nuestra tarea, que nos estén hermanos, de traerle este regalo a tu madre. Creo que ya viste, y la lágrima dice más que a veces que las palabras. Es que a tu madre le gustó. Acá está la abuelita, ¿sí? Sí, gracias. Él es mi esposo. Ah, mire, es que un gusto. Pues, ¿puede decirle algo a su, a su, a Fernando? Pues, gracias que se acordó de su mamá, de él, porque, pues, que podemos darle lo único, lo que le podemos dar es las gracias. Y que Dios le ayude con su trabajo. Ah, pues, muchas gracias, ya su hijo lo va a escuchar. Y es lo que deseamos también a nosotros, como padre de él. Sí. Gracias. Le deseamos mucho, mucha felicidad, que él se acorde de nosotros, y que no nos deje, ahora sí, sufrir, que nos ayude lo poco que él pueda, y nosotros estamos con él también. Va a ver que sí, yo sé que sí, es una buena persona, le estaba preocupado. Pero ya mira, Fernando, sí encontramos tú el arreglo que querías. Sí lo encontramos. Dice, bendiciones a la señora hermosa, de rosas, les merecen todo. ¿De dónde nos escriben, amigos? ¿De dónde la saludan? Por favor, díganos de dónde, para que la señora vea que sí, que sí tenemos amigos en muchas partes del mundo. ¿Sí? Y acá está la familia también, ¿verdad? Aquí está la familia, por ahí ya nos ayudaron ellos a traer los regalos. Vean qué bonito lugar. Es hermosísimo, lleno de carrizales. No, no, no hay cosa, un carrizal aquí. Ah, qué bonitos lugares, muy humilde, pero muy bonito. ¿Sí? Pues vamos a ver, sí llegó. El pastel. Pues vean. Es que hace calor y salió del refrigerador. Pero, pues, entonces nos despedimos, paisanos, saludos, saludos. Recuerden que ya viene el 10 de mayo. ¿Sí? Y las madrecitas, pues, no están esperando, pero hay que hacer llegarles una sorpresa como esta, ¿ok? Así es que, desde Virginia, California, la mandan a saludar. Sí, gracias. De Esther Navarro. Sí, un montón de gracias. Sí. Lo van a ver. A ver. ¿Quiere venir para acá para que tome su arreglo? Y, este, y tomarle una foto por ahí. Hájale. Vale. Hájale. Hájale. Hájale aquí. Hájale aquí. Ahí. Ahí está. Ahí está. O tomale fotos desde acá. ¿Aquí? ¿Aquí está? Ya. Ya. ¿Está buena? Pues, desde, desde el centro de Oaxaca. ¿Qué les parece? Es el primer en vivo que hacemos durante dos años o tres que llevamos en esto. Es el primer en vivo porque siempre nos toca ir a la sierra y ya ves que en la sierra se pierde la señal. Pero vea. Es el primer en vivo que nos sale completo porque hicimos un en vivo y se cortó. Pero este, gracias a Dios, salió completo. Así es que ya saben, paisanos. Muchísimas gracias por depositar su confianza en nosotros. Vea. La mamá. ¿Qué le parece el pastelito? Sí, pues muy... A mí se me hace que nos vamos a quedar, ¿eh? Sí, sí. Es muy grande para usted. Vamos a tener que echarle cuchillo, ¿eh? Sí. A ver, pues. Pues, muchas gracias. Saludos, paisanos. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Sí. Hasta la próxima.